¡Suscríbete al canal! ¡Bendito Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Reservada la corona eternal, la que Cristo ha prometido al que venciere hasta el final. Y me espera reservada la corona eternal, la que Cristo ha prometido al que venciere hasta el final. Con la sangre de Jesús, que ya recibes que sigamos adelante, que proximamos al campo de Jesús. Que ya recibes que sigamos adelante, que proximamos al campo de Jesús. Yo por ser el más pobre de vosotros, que esta herida la violina entrega. Solo esperando que sea recibida ante la edad de mi Señor Jesús. Yo respirando que sea recibida ante la edad de mi Señor Jesús. A la casa de tu nación, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. Con este grito de amor, a saludar mis hermanos. ¡Gracias por ver el video! 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 Así con esa misma devoción que usted tiene para cantar esta tarde. Qué bonito se escucha cuando el pueblo en tono se avanza. No sé qué pruebas le estén pasando, pero vamos a cantar este cántico y sentamos la consolación de parte del Señor. Y bajo la sombra de los mil potente Dios, diariamente habitando estoy. No temeré a la fuerza del mal, de lo que venga Él me sostendrá. Y Dios es mi refugio, Él es mi socorro. En quien confiaré fuera de Él, del mal o de sus alas. Yo estaré seguro y con sus plumas me cubrirá. ¿Papá lo cree que el malo es nuestro concilio? Si tu amigo que por el mundo va, en esa sienta de seguridad, donde tu alma fue goza de la paz. Venga Jesús, mi seguro divina. Y Dios es mi refugio, Él es mi socorro. En quien confiaré fuera de Él, del mal o de sus alas. Yo estaré seguro y con sus plumas me cubrirá. En quien confiaré fuera de Él, del mal o de sus alas. En quien confiaré fuera de Él, del mal o de sus alas. Y yo estaré seguro y con tus plumas me cubrirá. Señor es mi fiesta, yo estaré seguro y con tus delos. аем. vamos de paso en este mundo dice la Biblia que tenemos un lugar así es, amén cuyo arquitecto y constructor se llama Dios y si esta es tabernal voy caminando con muchas dificultades pero en el cielo esta deudad he derruchado para tener el mar con Jesús libre he de sufrir para poder ganar una corona está allá en el cielo que si soy fiel la tengo que ganar cuanto le hagan a esta la luna va a ser mi amor gracias a Dios 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 que si soy fiel la tengo que ganar gracias a Dios 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 que si soy fiel la tengo que ganar una corona está allá en el cielo que si soy fiel la tengo que ganar amén amén si somos fieles hasta la muerte amén con la corona a la pena de la vida con la corona con la corona oh mi Cristo yo te he alado porque me diste a morir. Eres la cruz crucificado sólo por salvarme a mí. Por eso me rindo a ti. Por eso me rindo a ti. Porque sé que el calvario es escúpida por mí. Por eso me rindo a ti. Ese amor tan infinito no lo puedo controlar. Por eso me rindo a ti. 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 Desde que me supe quiero, me he sentido muy feliz. Hoy que fueron sepultados todos mis pecados vi. Por eso me rindo a ti, por eso me rindo a ti. Porque sé que en el Calvario diste tu vida por mí. Por eso me rindo a ti. Por eso me rindo a ti. Porque sé que en el Calvario diste tu vida por mí. Porque sé que en el Calvario diste tu vida por mí. ¡Gracias! 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 Quiero llevar a esa tía donde reina, Señor, allá en el cielo donde corre Jesucristo en la vista de contemplar tu rollo hermoso lleno de amor contigo estaré Dios santo la paz y en el mundo todo ayer todo mi corazón heredó mi canto pues no hay un buen Señor con qué pagarte ser fiel te quiero no ensalado pues quiero llevar a esa tía donde reina, Señor, allá en el cielo donde corre perdé en la dicha mi dedo temblar que en el mundo que en el mundo que en el mundo no hay un buen Señor que en el mundo que en el mundo todo mi corazón te doy mi canto pues no hay un buen Señor 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 yo quiero llevar a esa tía con el mundo que en el mundo que en el mundo que en el mundo ¡Aleluya, pues no hay un buen señor! ¡Aleluya, pues no hay un buen señor! ¡Aleluya, pues no hay un señor! ¡Aleluya, pues no hay un buen 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 señor! ¡A a los hermanos que abandonamos a los hermanos, pedir hermanos la comprensión por mi hermano Marvin que va a retirarse y tiene su compromiso también en la congregación, pero agradecemos mucho a nuestros hermanos que están con nosotros. Oh, sana, oh, sana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga hoy nuestra voz y en las alturas. Oh, sana, y en las alturas, oh, sana, quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el mar abrió, quien, quien, quien como Jehová, que con su poder el mar abrió, oirá las naciones, lo que hizo, declarar, cuando crean sus prodigios, su pueblo le alabará, con paz Jesús cantará, y dirán, quien, quien como Jehová, y dirán, quien, quien quien como Jehová, bendito sea, Jehová, quien a diestra mis manos a pelear, bendito sea, Jehová, quien a diestra mis manos a pelear, mi roja, mi escudo, mi castillo, Dios, y mi libertad, Dios, y mi gloria, mi fuerza, en él, confiaré y los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, Susana, levantarán, correrán, y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, Nuevas fuerzas tendrán, Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová, Nuevas fuerzas tendrán, Nievas fuerzas tendrán, söylenca y la tierra se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el desclamón fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba escondido su poder, que estará subenando como la de Rígene, que estará subenando como la de Rígene, y a la medianoche llegó el esposo, y los que estaban a ver si vidas se fueron por él, y a la medianoche llegó el esposo, y a la medianoche llegó el esposo, y a la medianoche llegó el esposo, Tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te canto, con el corazón, con el corazón, con el corazón, y el Cristo de Galilea va pasando por aquí. Y el Cristo de Galilea va pasando por aquí. ¡Deja lo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, y recibe la bendición! Adelante hermano, adelante hermano Y ahí hay en el cielo, yo te espero a la luz Adelante hermano, adelante hermano Y ahí hay en el cielo, yo te espero a la luz Y ahí hay en el cielo, hay uno más Una colonia, madre de mar Si tú te duermes, otro vendrá Y con corona, vengana, vengana, vengana Amén Esto queda ya ahorita Nosotros le hemos dado lo que traemos a Dios Gratitud, alabanza, nuestro gozo, nuestra alegría Pero ahora viene el momento y el tiempo En donde Dios nos va a dar de comer Y para esto de lo que Dios nos va a dar de comer Se necesita, hermano, que nosotros pongamos ¿Qué? ¿Y qué más? Oído atento Corazón dispuesto Amén hermano Deseos de ser administrados Y algo bien hermoso Tengamos hambre Porque el Señor le dijo A unos de sus discípulos A los cuales les enseñaba Ellos le dijeron Señor, la gente tiene hambre Y el Señor les dijo Darles vosotros de comer ¿Cuánta la voz al Señor? Pero para comer este pan de arriba Se necesita tener hambre Aquí hay gente hambrienta ¿Sí o no? Aquí hay gente que sabe distinguir las comidas Aquí hay gente que sabe si lleva sal y pimienta ¿Cuánta la voz al Señor? Aquí hay gente que sabe distinguir la voz de Jehová Porque cuando Jehová habla Tiembla la tierra No es así Y Dios a través de las personas En estos días Le ha placido transmitir su palabra Amén En aquel tiempo Era en el templo nada más Que se tenía que llevar la palabra Ahora Dios busca adoradores Que le adoren en espíritu y verdad Porque cada vez adoradores busca a Dios Todos los que estamos esta tarde Vamos a estar con oídos atentos Saboreando Y en la mesa nosotros Hermanos le hacemos como la vaca La vaca ¡Uuuh! A ver ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¡Un bu! ¡Un bu! ¡O como el bu! ¡No! Saldrá de nuestro interior Y con todo el pecho erguido Y con nuestros pulmones llenos de fuerza ¡A la vez que no sea Jehová De los ejércitos! ¡Porque Él vive y porque para siempre! Estamos los hermanos de Jesús Que no creía en Él Y hasta cierto punto Le decían a Jesús Que por qué no subía a la fiesta Él Y Jesús estaba esperando El momento justo Porque sabía Él De parte de su Padre Que Esa fiesta en Jerusalén Al que habían pasado muchas Esa fiesta iba a ser Una de sus apariciones Y darse a conocer Quién era Él Por qué estaba ahí Y aunque los judíos No creyeran en Él Porque primero decía Este ni a la escuela ¿Cómo puede hablar tantas cosas? ¿Quién es su maestro? O sea No puede salir algo bueno Desde estos sitios Y menospreciaban Esperaban al Mesías Ellos decían Nosotros sabemos de dónde es este Por lo tanto No puede ser Él No puede ser Él el Mesías O el Cristo Que estamos esperando Pero lo cierto es que El último Y el gran día De la fiesta O sea El día número siete Jesús entró A la fiesta Cambió el protocolo Del culto Y expresó Y expresó Las palabras Si alguno Si alguno Si alguno Tiene ser Si alguno Tiene sed, venga, y beba, y vicio interior, correrán, río, caba, viva. Ya anterior le había dicho a una mujer en el pozo, allá en la ciudad de Sicar, que el pozo le sacó. Cuando la mujer le dijo, no tengo agua, no tengo con que sacarle el pozo, es muy hondo. Jesús le dijo, el día que vamos del agua que yo te doy, no volverás a tener sed. ¿Ha bebido de esa buster? Y la mujer por contrarrestarle le dijo, nuestros padres se moraron en este monte. Se agotan palmas, todo va a venir a dar enseñanza a nosotros. Sí, le dijo Jesús, nuestros padres adoraron lo que no conocían. Mas la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre del Espíritu. Y lo van a adorar en verdad, porque el Padre del Padre es abordenado en el busca, que le adoren en el Espíritu y en verdad. Ese último día de la fiesta, aquí en la iglesia local, es hoy. Ha habido mucho trabajo, ha habido mucho esfuerzo, mucho gasto. Ya vieron que los hermanos han trabajado, ¿no? Han levantado esos muros, ya hicieron una L. Y quiero aclarar algo, hermanos. Hemos estado ofreciendo ayuda, pero no nos han aceptado la ayuda. ¿Vean a decir vos? Allí está Manuel Emilio, está Manuel Joaquín, que no me deja mentir, hermano David, hasta con una concretera. Y me dice, solo díganlo cuándo. Y le digo, pues cuando nos digan, porque no nos han dicho. Pero espero que algún día nos digan, me da para venir por lo menos a botar una carretilla de tierra ahí. Para tener derecho de entrar un día ahí, hermanos, y gozarnos con ustedes. De verdad. Porque hemos estado remodelando muchas casas de oración, hemos hecho cultos de acciones de gracia o pro-construcción. Solo acá no se ha hecho nada, pero no es porque no hay que hemos querido, sino que tal vez no se nos ha permitido. Pero falta todavía para que Cristo venga, ¿no? Y en lo que Cristo no viene, tal vez, verdad, se nos tome en cuenta para venir a, por lo menos, a tomarnos una sopita de gallina india. Porque eso es muy bueno. ¡Váyanse a la Biblia conmigo! Recuerden que el culto, el culto se torna bendecido porque el Espíritu Santo está aquí. El culto se saborea porque el Espíritu Santo está aquí. Y porque usted viene con la disposición de celebrarle culto a Dios. Capítulo 2 del Libro de San Lucas. ¿Lo tiene? Sí. Hermano, quiero hacerles un reclamo. ¿No nos han dado agua? A mí me ha tocado quitarle al hermano Herminio. Ah, pues aquí la queremos, hijo. Nos van a ver para el mundo entero que no nos han dado agua, vaya, sirvo, sirvanse. Yo soy Piriche, hermano. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y en su versículo 7. Dice la palabra del Señor a la letra. Y dio a luz a su hijo primogénito. ¡Aleluya! Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Es el inicio de lo que iba a ser un ministerio de un niño. Seguimos, ¿verdad? El inicio de un personaje. Y con a José y la María. Que había sido engañado por Opa del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se había dado cumplimiento de una profecía. ¡Aleluya! Se había dado por inicio al cumplimiento del evangelista cuando anunciaba que el hombre llamado Isaías ¡Aleluya! ¡Aleluya! Conocido como el profeta evangelista o profeta mesiánico. ¡Aleluya! Había sido el inicio de una de las profecías de un hombre llamado Miqueas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que de Belén ¡Aleluya! Iba a nacer ¡Aleluya! ¡Aleluya! El deseado de las naciones ¡Aleluya! 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 El inicio de lo que ahora nosotros disfrutamos ¡Aleluya! 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 De una eterna salvación ¡Aleluya! 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 El inicio de lo que un día vamos a disfrutar en la poda del Cordero ¡Aleluya! 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 Pero ¿cómo es esto que el que iba a dar salvación el que iba a dar vida eterna el que iba a dar el perdón para la humanidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que venía a dar vista a los ciegos ¡Aleluya! 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 El que venía a hacer que el sordo oyera ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que venía, hermanos, a que el paralítico caminara ¡Aleluya! ¡Aleluya! A que los muertos resucitaran ¡Aleluya! ¡Aleluya! A que los encadenados fueran libres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque los demonios fueran arrepentidos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que calmara la tempestad ¡Aleluya! 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 El que hiciera bonanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como era posible que no tuviera un sitio para que él nacer ¡Aleluya! 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 No sé si puedo apagar este ventilador hermano que me está haciendo ¡Danky mi garganta! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es madre! 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 Comienzan los nombres, ¿no?, a pasar por las mentes. Cuando le dicen que va a ser varón, comienzan los nombres a cruzar por la mente y lo que menos quieren es castigar al niño con el nombre que ellos les pusieron. Ahora, si el nombre ponen igual que el de su servidor, pues también yo les concedo. Yo por eso nunca digo, si no es así, me quito mis nombres, porque mis dos nombres me gustan. Le aseguro que si a mí mi madre me hubiera puesto Tolentino, yo ni le dijera que así me llamara. Porque hay madres de familia y padres de familia que son tan ingratos que ven el calendario. Por mala suerte el muchacho les fue un día raro. ¿Y le pudieron? Pero bien, solo con el nombre es un suprimiento. Y hoy que están de mal a los chagueros, de las congregaciones, ¿verdad? Los chagueros. Chagueros, 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 chupichagueros. Si el marón en celeste predomina el color. Si hacemos el rosado y qué sé yo. Pero que siempre nos envuelven con pañales, nos envuelven con pañales. Crecemos el día que venimos a Jesús. Nacemos de nuevo. Y espero que me ponga mucha atención a la información que yo les voy a dejar esta tarde a ustedes. Nacemos espiritualmente. Y aquí ya no se anda figurando nadie por un hombre. Que como nos van a ir a poner en la alcaldía. Porque aquí la obra es por el Espíritu Santo. Nacemos. Una forma espiritual. Se va desarrollando en nosotros. Vamos creciendo. Nos vamos desarrollando. Somos niños. ¿Necesitamos pañales siempre? Vengan. Sí, señor. Necesitamos pañales. ¡Claro! ¡Claro! ¡Necesitamos pañales! ¡Vamos! ¡Estamos tiernos! ¡Necesitamos que nos corren! ¡Necesitamos que nos cuiden! ¡Necesitamos que nos eduquen! ¡Necesitamos que nos instruyan! ¡Sí o no! 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 Necesitamos dando los primeros pasos con el piberón en la boca. ¡Pero vamos creciendo! ¡Vamos creciendo! ¡Hasta llegar a tener una estatura muy sólida en Cristo Jesús! ¿Cuánto le alaba de esta? Pasamos etapas que aunque no nos guste aceptarlo aunque no nos guste admitirlo necesitamos la ayuda es más les voy a decir algo que le va a causar sorpresa pero hay gente que nunca dejó los pañales siempre tiene la necesidad del Gerber y esto lo va a transmitir para el mundo entero hijo o sea que puedo saludar a los hermanos de la congregación que no se están congregando ahí lo pueden etiquetar lo van a etiquetar dígales que la gloria es linda y es la que yo les puedo demostrar por la Biblia y que el infierno ellos pueden decidirlo pero los ministros el deber de nosotros es prepararnos nosotros preparar al pueblo para que todos a una voz un día cantemos el cántico de millones en la nueva que nos sale ¿Cuántos pueden alabar a Dios? no los etiquetas por favor para que no sean cobardes y niños todavía de pañales voy a hablar lo que Dios ponga en mis labios no sé que yo no los exhorto sino que en la palabra la que los exhorta o sea que si alguien se los ha conmigo se me dio problemas con la persona equivocada porque yo no escribí este libro levantenme la mano de los que están contentos lo que están bien ojitos ¿de este lado están contentos? ¡sí! 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 Hace años conocí un hombre en Guatemala ayer estuvo aquí Samuelito sí o no y llegó por mala suerte a manos de una persona que no y conozco y se puso a hablar del mal de mí ¡sí! 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 Bendita. Gracias a Dios que el hermano todavía me abrazó bien contento. Y después un día andar por Puerto Barrio y me reciba porque si no me va a tirar allá al Atlántico. ¡Se va a eso, no! Estaban mejor los cánticos, hermano. Estamos oyendo, hermano. ¡Necesitaban los pañales! Había nacido Juan el Bautista. Su madre, su padre, Zacarías, están contentos. Pero ni ellos, ni José y ni María, aunque habían sido anunciados por el mismo ángel, se pusieron a imaginar la magnitud del poder que venía en estas dos criaturas. Pero lo cierto es que hasta hoy, en esta tarde, se nos anuncia un juego en el mar y en el desierto. Y nunca somos en la cruz del Calvario, dando salvación y perdón para todos nosotros. ¿Me hacen sentir mal estas personas? No, no. No. Lamento la condición de ellos. Porque si yo me pusiera a pensar a toda la gente que habla mal de Biblia, seguro que no durmiera. Y el que estuviera enfermo sería yo. Ellos no. ¡Disfrutan! Y que disfruten. Si para ellos les sirvo de comida, que es bueno que para algo sirvo. Y si están aquí, quiero decirles que yo les amo el Señor. María y José, Anduvieron tocando puerta en puerta en puerta. De casa en casa. Pero Juan, la cantidad de personas que habían subido, a empadronarse. ¡Aleluya! No había tanta ciencia para poder hacer una reservación en una posada, en un hotel o qué sé yo. Y si algo es cierto que, cuando una mujer va a dar a luz, es algo que no se puede tener ya. Ni esperar a la hermana? Ni esperar a la hermana. Ni esperar a la hermana. Ni esperar a la hermana, José. Yo estaba quizás como 12 o 13 años, venía de la herradura. y en el bus en el buey de la herradura se subió una hermana de esas de la fe de Jesús de esas señoras pleitistas de verdad hermano de esas mujeres guerrilleras pleitistas igual que ustedes y la mujer desde que subía en el bus se llamaba Lupita, el bus bien recuerdo y comenzó a meter, a meter a Jesús y a Jesús y para allá peleaban cuando veníamos por un lugar que le llaman las tres puertas adelante por fiado por acá la señora comenzó a sentir dolores porque venían barazadas y esa señora es verdadera de pescado hermano que se da el todo por el todo en un mercado le dijeron al del bus ¡Para! y dijeron ¡Todos los hombres a la familia! ¡Sáquenme a los niños! había unos macorrales de tempate y fueron a esconder a los 50 chiquitos y a los que ya no podíamos subir a la parrilla pues a la parrilla porque el hermano porque el hermano está en vista en el bus dio a luz ese niño que le nació a esa mujer ya se fue y estando en la parrilla cuando venía conmigo el chefe mejilla todavía está vivo y me dice ¡Justamente lo que le pasó a esa mujer le pasó a tu mamá! lo único que a ella le agarró el bus me dijo y a bote nació en el bote en alta mar rodeado de angla de chichimecas y de candajos y de alguna cosa se hinchaba cuacos ahí salió su servidor y cuando ya llegamos a la parrilla del estero de Pantepec yo ya venía ¡Pibito! ¡Gloria a Dios! mi madre cuando yo estaba sin botón me decía ¡Hasta para nacer fui despreciso muchachito! ¡Violent! porque han tenido la mala idea que hubiese sido enojado toda la vida yo creo que hasta ustedes piensan lo mismo gracias a Dios que en aquel tiempo existían las bolsas de manja y yo creo que en alguna bolsa de manja me metieron a mí pero necesitaba hallar a Raúl cuando nací y cuando nací en mi vida espiritual también necesité de hombres en el Señor que tuvieran cuidado de mí para que me forjaran y doy gracias a Dios por Jesucristo porque lo supieron de ser y aquí estoy para ser la etapa pasé la etapa de los pañales esa me baja la tensión aquí tenemos sí, ya ve a la luna llegamos a la etapa de vestirnos de santidad llegó Jesús a esa etapa y llegó a la etapa de vestirse de sus vestidos de santidad díganos yo quiero mis vestidos de santidad odio hola los pañales y prover denle asiento a la anciana por favor aquí sigue la maleta aquí esta anciana la recuerdo tanto porque ganara raí porque así de acá la maleta porque esas sillas se aflojan si alguien ha visto llorar por una alabanza orar por una oración orar por todos esta ansiedad de Dios Dios me diga la hermana fina y yo la perdigo a todos ustedes los que me quieren y los que no me quieren ya no dijeron nada aquí en la congregación los amamos amamos a los tierros de Dios los payas de la santidad los amestirantes de la santidad Jesús los tuvo gloria a Dios aleluya tanto fue que en cierta ocasión llevó a sus discípulos pero exclusivamente apartó a uno de ellos bendito Dios aleluya y de repente ha habido la gloria y lo cubrió y se ha confiado el que ha leído la biblia sabe y no va a entender lo que estoy predicando y se le puso a la palabra a Moisés y el día y dice que su vestido se volvió blanco que ningún levador ningún de la gente puede igualar la plenitud que había tomado la santidad que había tomado la santidad que él está reflejando la pureza gloria a Dios su vestido se volvieron tan blancos como el poder de Dios como la santidad de Dios como la verdad de Dios como la soberanía de Dios alguien puede alamarle en esta parte como el poder de la paz Dios es hombre por eso dijeron aquellos hombres sus discípulos ya en sus libros y viva su gloria gloria como el del origenito hijo de Dios y oyeron sus oídos cuando el ángel dijo este es o cuando el Espíritu Santo dijo este es ¡Golio! 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 ¡горueluelu! ¿Ya pasamos de los pañales? Ahora tenemos los vestimentales de Santidón. ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Fue la pregunta! ¡Pero que siempre Pablo dijo, desea los tornadillos! ¡Recién nacidos! ¡No te llevo adulterada! ¿Cuántos pueden ganar para mí? ¡Desea los tornadillos! ¡Pero dijo que ya no éramos niños! ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Pobre Dios! ¡Por eso le dijo a aquella iglesia! ¡Quisiera hablarles como espirituales! ¡Pero todavía son carnales! ¡Por eso tengo que hablarles así! ¡Pero el deseo de los apóstoles era que las iglesias, las cuales él visitaba, que hicieran y se fortalecieran y llegaran a la plenitud del Hijo de Dios teniendo el avento de Jesucristo! ¡Por eso lo tanto podemos alabarle! ¡Ese es el deseo del Espíritu Santo! ¡Porque si usted todavía está en pañales! ¡Su salvación es tan hermosa! ¡Qué bueno que todos nos metiéramos en esto hermano! ¡Aquí estoy yo en donde! ¡Aquí va aquí! ¡Aquí va aquí! ¡Viene a ver a mí que me encanta ver Rolster! ¡Qué bueno! ¡Los vestidos de la santidad! ¡Qué rico! ¡Y después de tenerlos vestidos de santidad, vamos a necesitarlos vestidos de poder! ¡Díganlo! ¡Yo quiero vestidos de poder! ¡Díganlo usted! ¡Yo quiero vestidos de poder! ¡Pero díganlo! ¡Tenamos los pañales! ¡Tenamos los pañales! ¡Tuvimos la santidad! ¡Ahora necesitamos los vestidos de poder! ¡Pero díganlo usted! ¡¿Qué pasó hoy?! ¡Pero díganlo usted! ¡¿Qué pasó?! ¡No vieron el culto ustedes! ¡¿Qué pasó allá afuera?! ¡No vieron el culto! ¡Díganlo! 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 ¡Díganlo si vinieron ¿verdad? Porque tampoco les escuchan... ¡Los pañales ya los dejamos! ¡Necesitamos esos vestidos! ¡Gloria a dios! ¡Los puestos de la santidad! ¡Los puestos de la santidad! ¡Díganlo! Y látigalo conmigo, porque puede haber muchos argumentos en nosotros, pero si no nos hemos vestido de santidad, no somos nada. Somos hallados falsos y mentirosos, puede haber mucho canto en sus lápidos, puede haber mucho conocimiento en su mente, pero si no hay santidad, no más es el canto y no más es el conocimiento, pero lo que hace fuerte al Hijo de Dios es la santidad. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Lo que es el que tiene todo el Padre es la santidad, es el testimonio que es el Espíritu de nosotros, porque el Hijo de Dios se da a conocer. Porque el que aquí me niegue, mi Padre también lo va a negar. Pero el que aquí me confiese, ¡Aleluya! ¡Aleluya! que le honra a los que le honra a los que le honra, pero después de la santidad necesitamos vestirnos de poder. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, bendito Jesús. Gloria a Dios. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Bendito Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno eres Jesús! ¡Bendito sea tu Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea tu nombre, Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Resurriquecido con toda la bendición de Pentecostal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Alabanza a tu nombre, Jesús! ¡Te damos la gloria, Padre Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nos vemos, sin amón y en la sombra, vadá en la estrella de Pentecostal! ¡Puso en mi alma, la que es el dolor a mis pies, El infierno se abrió y clavé Porque la alma besó y alistá El infierno cambió en hermosa visión ¡Qué bueno! Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios de los cielos ¡Aleluya, Gloria a Jesús! De que ese mismo personal También lo vistieron de burla ¡Aleluya, Señor! De que como ven, transmita a Cristo Santo ¡Su ministerio, su herida! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Era tan pura y tan beinada! ¡Aleluya, Dios! ¡Que me ha hecho tanto bien! ¡Aleluya, Dios! ¡Ahora se están burlando de Él! ¡Gloria a Dios! Después de todo lo que Dios ha hecho en nosotros ¡Gloria a Dios! Siempre va a haber gente que se va a burlar de nosotros ¡El diablo mismo va a querer burlarse de nosotros! ¡Pero que de mí ya dijo que va más adelante de nosotros! ¡Cómo podemos opinar! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Puesadísima! ¡Gravamos Dios! ¡Gocimos Dios! ¡Pero con tanta hipocresía en ellos! ¡Gravilloso Jesús! ¡Y dijeron, y este es el Rey de los Judillos! ¡Está bueno como rey! ¡Gravilloso Jesús! ¡Está bueno como rey! ¡Hagámosle creer su ilusión! ¡Hagámosle creer! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Es el Rey de los Judillos! ¡Está loco, bestioso y perdido! ¡Y que entre, verdad! ¡Jajá! ¡Y coronenlo! ¡Gravilloso Dios! ¡Dios 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 Dios! ¡Aleluya! 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 ... ¡Vamos, Dios! ¡Cantito sea Dios, aleluya! ... ¡Vamos, Dios! ¡Cantito sea Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios Sí, gloria a Jesús Ay, bendito sea tu nombre, Padre Ay, en el corno del estar desnudo, desnudo Gloria a Jesús Pasando la vergüenza del mundo entero Aleluya, gloria a Dios Bendito sea tu nombre, Padre Gloria a Dios Los ángeles Tu nombre es Jesús Que nos vides y se las vides, siga los cángeles Y el mismo Espíritu de Dios Aleluya, gloria a Jesús Dijo, voy a demostrarle que ese que está en el mundo Que ese que está pasando en la vergüenza Que ese que está pasando en el cambio de Dios ¡Aleluya! ¡Es mi hijo! ¡Súbete! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Jesús! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a tu nombre, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre, Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! bendito sea tu nombre te encuentre el pasado la vergüenza Raúl fuerte al inicio donde me volvieron en pañales me volvieron en pañales otra vez aleluya comparable to that year aleluya pero no sabe la gloria de los que hay aquí si tan solo dejáramos que el Espíritu santo haga lo que tiene que hacer si tan solo tuviéramos todos los vestimentas que les he estado diciendo aleluya el inicio del mes donde María y José me volvieron en pañales nuevamente Raúl José de Arimatera fue a comprar un sudario y también pasó por la pobreza recuerden que todo obtuvo prestado no tuvo lugar donde nacer pero si tuvo lugar donde morar cuando a la batalla gloria a Dios gloria a Dios grande gloria a Dios ¡Gloria a Dios! gloria a Dios líder gloria a Dios Con los susurarios, alava a Dios esta tarde ustedes. Con los susurarios, alava a Dios esta tarde ustedes. ¡Aleluya! Con los susurarios, alava a Dios esta tarde ustedes. ¡El Padre! ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo lo vistió de gloria. ¡Canto fue de caramelo! ¡Van a la gloria! Aquí está, aquí está la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios, que no eres en sus etapas, el Padre, el Espíritu Santo, lo vistió de gloria, y quiere terminar con esto, en el Padre, el Espíritu Santo, lo juro, y quiere terminar con esto, ¡Aleluya, Dios! ¡Tiempo de verlo tenido en un peor de aceite hirviendo! ¡Amen! 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 ¡Y a Dios! ¡ haben! ¡Amen! ¡Aleluya! Amén. Amén. Bendito Jesús. Pensé que José de Alimate había comprado un solario. Ya no resucitó con el solario. Ahora tiene vestido de gordo. ¡Séame! ¡Sí! ¡Aleluya! Ya viene Cristo en las nubes. ¡Aleluya! 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 Que en la condenación, porque en la salva de mi alma, que en la condenación. ¡Y en medio de los siete candeleros de oro! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aprendeciendo! ¡Gloria a Dios! ¡El himno de Dios! ¡Aleluya! ¡El Padre Eterno! ¡Apareció el Príncipe de Paz! ¡Aleluya! 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 ¡Claro el Padre Eterno! ¡El Padre Eterno! ¡Aleluya! 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 ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay! Oh, bellissita! y cuando resucitemos y nos vayamos con Cristo para vivir por una eternidad con él y nos den a la mano sin el cuidado y nos den a la mano sin el cuidado y nos den a la mano ay hermano tengo ahora con 5 minutos gloria a Dios, gloria a Jesús y le vuelve a la fe y con este saludo pero yo me quiero vestir de gloria he tenido las etapas de Jesús y quiero también vestirme de gloria el día que resucitemos el que seramos trancorromados con un aleluya con un hombre nuevo con un vestido nuevo cuanto al llamado a Dios el cuerpo que me calla por el tiempo de los unos y ganaremos el alma lo que nos ha dado alabanos el pálvulo preenuncia con un vestido blanco con un vestido blanco con un vestido blanco alabamos eso alabamos su oración por el ser valioso, por los enfermos, por lo que necesitan, y también por el espacio, no lo logremos que se pasen al frente, pero desde ahí, los ministros, vamos a estender en las manos, ¡Cierto! ¡Mareluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aquí solo para que se le disfruten! ¡Sí, amén! ¡Esto está bueno! ¡Nos 200 son Clare, conferidos en su nombre, que en la proactividad se ha dado al final! ¡Oh, Madre Dios! ¡Sí, amén! ¡Gloria, gloria! ¡Los ministros se estienden sus manos vamos a orar vamos a orar vamos a orar aleluya aleluya como Dios te bendecimos aleluya 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 recuerde que no importa el sufrimiento Cristo y soporta la cruz y soporta la muerte y soporta el menospreciado gloria a Dios y soporta el vituper y no hizo falta pero si esto no lo prevenció también nosotros vamos a vencer amén cuando lo creen o Jesús yo sé que estás aquí siento tu caminar que te mueve que te mueve desde el pueblo que te mueve desde el pueblo que te ha abierto que te ha abierto saldadas Sé que estás a mí, que siento tu caminada, que me mueves desde el pueblo, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!